Buenas tardes oyentes del carrusel deportivo desde el estadio Ramón Sarchez Pizcuán que va a acoger el primer derbi de la temporada entre el Sevilla y el Betis. Decía que efectivamente hay una buena noticia, no ha habido incidentes en la llegada del Betis, no ha habido incidentes en la llegada del Sevilla, pero porque lo veréis mañana en televisión y porque estas cosas hay que contarlas, hay gente que viene al fútbol de momento a hacer el cafro un ratito antes del encuentro y yo no sé si obligan a la policía, si la policía toma medidas duras porque se convierte en algún momento la situación en insostenible, pero Antonio Camaño al lado justo del Sánchez Pizcuán y quien conozca este campo sabe perfectamente de lo que estamos hablando de un centro comercial con una plaza preciosa que estaba repleta de aficionados del Sevilla y la policía ha tenido que cargar... ¡Bernabéu! Paco, Paco ¿Qué pasa Bernabéu? Ahora en pelota Otra vez, pero bueno Pero este en pelota, ya pita O el mismo o otro Espontáneo En pelota, pues Desnudo que cruza todo el largo del Bernabéu Yo creo que es el... Este es el de verdad, de toda la vida Este yo creo que sí es el Jim Jan, ese como le llaman No, no, Jimmy Jan es el catalán Este es el de inglés Este es el de por aquí Creo, ¿eh? Y llevaba a la espalda el letrero Galácticas O varias veces Santi, ¿qué pasaba de los exteriores del Sánchez Pizcuán? Que va a empezar ya la segunda parte en el Bernabéu Muy rápidamente, inevitables cargas para algunos aficionados o contra algunos aficionados del Sevilla Gente que no tiene nada que ver, se ve inmersa en ellas Pero en fin, esperemos que eso sea la en esta Aunque mañana, repito, seguro que serán imágenes en muchas televisiones Rápidamente, novedades del partido Antonio Camaño Los dos equipos llegaron Pendiente de los once Sí, sí, pendiente de los once Y pendiente también Buenas tardes a todos de las camisetas Acaba de retirar Gregorio Conejo para discutir si sale De verde y blanco el Betis o de verde Ya empezamos con los problemas de colores Pues enseguida Y ya quedan abiertos los micrófonos con el Sánchez Pizcuán Volveremos para cualquier novedad O para confirmación de alineaciones Ahora estamos en el Bernabéu Sonido de partido de la jornada Carrusel Departivo Con la gama Renault de vehículos comerciales Entre profesionales Dale Manolo Ha comenzado la segunda parte Recuerden 0-1 ganó el Barcelona Por parte del María en el Madrid Ningún cambio Ningún cambio Los mismos once jugadores que saltaban en el terreno de juego Tampoco calienta a nadie en la banda En el Barça, Laura, tampoco Tampoco cambios, tampoco calienta a nadie Ahí está Pablo García Le hizo falta a Messi Que le enseñó la pelota Y luego le recortó En el pie de apoyo del uruguayo del Real Madrid Va a jugar el conjunto azulgrana por mediación de Xavi Pondrá la pelota en movimiento Xavi Ahí está el medio centro Volcado a la derecha del equipo azulgrana Tocando para Messi Messi para Ulegué Ulegué con la bola Vuelve a jugar para Leo Messi de espalda Leo Messi que quiere encarar a Roberto Carlos Le quiere medir Roberto Carlos y Messi Dice el colegiado que hay falta de Messi sobre Roberto Carlos Pues a mí no me lo ha parecido sinceramente Habla un poquito más alto José Que a mí no me lo ha parecido Un poco más Un poco más Que quede claro Que quede no Con contundencia Te prometo que no lo oigo El balón arriba Para quién Para Puyol Que toca de cabeza La deja con Ronaldo Y Milso en la pelea Vuelve que mete la pierna Pelota que queda rifada Pablo García Juega nuevamente para Zinedine Zidane Pablo García entrega atrás Lo hace con Roberto Carlos Pisa la pelota Roberto Carlos Se la pone a la pierna buena A Iker Casillas Pierna izquierda A Iker Casillas Balón para Deco Deco con Beca Sigue Deco Sigue el portugueso en la pelota Aguantando Dejando para Ronaldinho Ronaldinho con el balón Viene a pedirla En banda derecha a Xavi Xavi le tira el desmarque a Messi Sigue a Xavi con la pelota Se la pone para Messi Ojo Messi convirtió en extremo Va a encarar a Pablo García Ahí está Messi Messi que la enseña Nadie le ayuda a Pablo García Messi que sigue Amaga Messi Caracolea Messi Entre dos hombres Pisa la pelota Messi Dejando para Edmilson Edmilson con el balón Tocando para Xavi Pero coño si juega a Andandi Lo meten Espera que va Messi Chuta a Messi Corner Nadie del Madrid metía al pie A mí me parece de una parálisis Total No digo la actitud de Madrid Ahora La de Luxemburgo Es decir Si juegan los mismos jugadores Lo normal es que el desarrollo del partido Sea el mismo Y yo no sé cómo se imagina Que el Madrid pudiera empatar Si no ha tirado la primera parte No sé cómo no ha puesto a alguien Alguien No sé Algo se tendría que haber imaginado Para cambiar esto A lo mejor piensa Paco Que con la charra y la bronca Que les ha debido echar Reaccionarán Pero tú crees que a Zidane Por más que le grites Le vas a sacar más Espera que va a sacar el córner Xavi saca el córner Balón al primer palo Ronaldinho no llega La pelota queda muerta para Messi Messi se quiere hacer un autopase Sacó Pablo García Balón que va para Zinedine Zidane Zinedine con Márquez Apertura en banda derecha Para Michel Se la contra del Real Madrid Entre comillas Se para Michel Porque veía que no la acompañaba nadie Siete jugadores Estaban detrás de la pelota del Real Madrid Volvió a robar el Barça Zidane la agarró por detrás Cuidado con esos agarrones Eso es tarjeta casi En otros campos Cuando juegan equipos pequeños Normalmente los árbitros son más valientes Que lo ha tocado Y lo ha soltado enseguida Sí Cuando el agarro Le es reiterado Pelota para Messi Messi la pone Balón para el grado Quería decir una cosa He tenido la sensación Antes en la jugada de Messi Que Messi estaba ya un poco cansado No sé si os habéis dado cuenta Sí Me ha dado la sensación Creo que va a Xavi Le va a pegar a Xavi Le pega a Xavi ¡Guerda! ¡Qué tirazo! Yo insisto Que Lussemburgo Está un pelín paralizado Ante esta situación Sé que ha puesto a calentar A Baptista me parece ¿No? No, ha puesto a calentar A Baptista Perdón A Buti y a Pavón Y por parte del Barça Han empezado ahora también Mota, Silviño y Niesta Lo que digo es que El cambio que vaya a hacer Con 0-2 Que lo haga ya Porque si no Lo normal es que llegue el 0-2 ¿No? Desde luego le está dando Ronaldinho Le está dando el día a Miche ¿No? No sé si lo habéis visto Nunca había sido tan superior Ronaldinho a Miche Como en este partido El año pasado Yo creo que se lo comió Con tres patadas a Miche Se escondió, sí Está más activo Desde el primer momento ¿Eh, Ronaldinho? Ahí está Ronaldinho Jugando nuevamente para Gio Gio entregando abajo a Márquez Márquez en la cueva Saca a Márquez el balón Vuelve a tocar para Ronaldinho Después la para Gio Como lo ha habilitado Ahí está Gio con el balón Quiere centrar Gio Solo Para Xavi Xavi solo Es que no tiene nadie Ahora viene Robinho a ayudarle Xavi abriendo para Messi No tiene Pablo García Nadie que le ayude Vuelve a jugar para Xavi Xavi con el balón Se la pide Messi Messi se queda con la pelota Vuelve a tocar con Xavi Vicente es que Bueno, perdona Vicente El Bernabéu se da cuenta ya Alcalá, ¿eh? El Bernabéu ya estaba Con el run run Al término En los últimos instantes En la primera parte Ojo a Xavi Ojo a Xavi La quería poner para de todo Decías Alcalá Y ahora está viendo Que la pelota es Permanentemente Del FC Barcelona Y empiezan a escucharse Muchos silbidos en la grata Ahí va Ronald El niño que le va a pegar Ronald El niño chuta Casillas para Vicente digo que Bueno, la sensación Aparte de que el Barça Es superior La sensación En la que decía Paco Tampoco se ve Opción al Madrid Para jugar, ¿no? Mira, yo No sé si estaré en lo cierto No sé si estaré en lo cierto Pero parece como Que el Madrid No tiene muchas referencias Para el juego ofensivo Y por tanto Tampoco las tiene para el defensivo Quiero decir que Cuando Messi se va al medio Pues a lo mejor Viene toda la banda derecha Quiero decir Hay un intercambio de posiciones Pero el sistema no se resiente Pero lo que puede ser Una sorpresa para el contrario Con tanta variedad En el juego del Madrid Resulta que luego Es muy malo para Las referencias defensivas Para defender, ¿me entiendes? Se está viendo un equipo de fútbol Contra un grupo de jugadores Ahí está Eto'o con Bekan Eto'o y Bekan y Deco La pelea En el balón que va a quedar muerto Márquez la gana Quiere jugar en largo Para Ronaldinho La bola que se va afuera Y por cierto El grupo de jugadores Que es el Madrid Está voluntarioso O sea, yo de actitud Creo que a Ciudad No se puede ir más Lo que pasa es que ¿Qué le queda a Ciudad en el cuerpo? Uy, uy, uy Al error El error de Sergio Ramos Pelota para Messi Ojo que va a encarar Messi Ojo que va a encarar Messi Messi con el guerra Messi aguanta No se ha querido tirar Aguanta Messi La pone para de todo Al suelo Michel Los cuatro de atrás Vicente y Pablo García Mira el equipo roto Cinco atrás Cinco adelante Se ve Ninguella en la tele Mira Luxemburgo está haciendo eso Exactamente Que se junten Gritos de fuera Fuera Cada vez más insistentes En el Santiago Bernabéu Es que no hay equilibrio No baja nadie Dicho todo esto El Madrid puede meter un gol Porque tiene calidad para meterlo Pero La sensación que da Vicente Es tremenda De superioridad unos sobre otros Sí, los inicios Han sido con buenas intenciones De quererse agrupar De apretar Mielo adelante Mira, mira la broma El Barça debería de aprovechar esto Para irse con más ventaja En el mercado Yo creo que nunca va a jugar Tan cómodo el Barça Claro, claro Espera que va Messi Messi con la pelota Quiere abrir para Samuel Eto'o Eto'o que encara Se la pide Messi por dentro Sigue Eto'o para adentro Va a buscar a Messi Buscaba Eto'o el balón Corre con Roberto Carlos Ahí se cargan los dos Roberto Carlos se deja caer Pero Eto'o lo había empujado Falta yo creo Antes que saque de puerta Sí Lo mismo da Y va a sacar Yo supongo Los emoros estarán pensando eso A ver si tengo la suerte De que le cae alguna A Ronaldo A Raúl Alguien Y la enchufa Pero claro Esto es fútbol Y además de suerte Hay que hacer algo más Bueno pues Edmilson Con Beca Noblegue con Robinho Ganó Noblegue Ha tocado Oleguel Último dice el colegiado Y es saque de banda A favor del Madrid ¿No? Eso es Correcto Es Beca en el que vuelve A poner la pelota en movimiento Va a jugar para Zinedine Zidane Llega Pablo García de atrás Pero la pide el francés para él Ahí está Zinedine Zidane Viene Raúl a pedir la entrelínea No controla Raúl Balón para Gio Gio mete la pelota para Robinho Cuidado que ahora nos toma Michel Ahí va Robinho que va a encarar Gio desdobla Sigue Robinho con la pelota Sergio Ramos le está esperando Mete para Gio Dentro de la área Gio Dentro de la área Gio Eto'o ha caído al suelo Pide penalti Eto'o Empujar a Roberto Roberto Carlos Penalti Miradlo ahora La bronca que se puede montar de Eto'o Con Roberto Carlos A ver si lo veis ahí en la tele Eto'o le había ganado la carrera A Roberto Carlos Lo que le hemos visto es rodar No sabemos si porque le ha empujado O porque le ha dado por detrás Si ha empujado No lo sabemos Es lo que pedía Eto'o Pero el Barça ha terminado muy mal Este contra de ataque Era superioridad Tenían Y han terminado jugando al Boleón Espera que va Robinho Se inventa una Robinho Cae al suelo Dice Turralde ¿Qué? Que se ha tirado Se ha tirado Robinho Amarillo además Amarillo a Robinho Amarillo a Robinho por tirarse A lo mejor tampoco se ha tirado Se ha chocado con Puyoli Hasta ahí Claro Exacto Se ha caído Pues se ha caído No se tira Aquí es donde le falta Un puntito de habilidad Y Turralde Porque Para que saber que un jugador se tira Puede haber un contacto Como de hecho lo hay El jugador puede caer al suelo Y tú no tienes que interpretar siempre La peor para el jugador Repite lo de Roberto Carlos sobre todo Clarísimo Roberto Carlos Se desentiende del balón Y dentro del área Le hace una zancadilla Es penalti 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 roja Claro Porque no ha pretendido jugar balón Agresión sin balón Espera Espera Que la tiene Ronaldo Ronaldo Metió la pierna a Puyol Pues ha salvado a Puyol El Ronaldo de Márquez Y Edmilson Finalmente Ha recogido la plata para B Se puede dormir el Barça Y eso es lo que quiere aprovechar El Madrid Ahí va Raúl Que le va a pegar Chuta Raúl Que mal la ha pegado Se ha hecho daño Se ha hecho daño En la pierna izquierda Se está quejando Raúl Insistentemente Yo creo que es en el gemelo O en la rodilla Rodilla Pero se está quejando bastante Raúl O es rodilla O es arriba del muslo Bueno pues El penalti de Roto Era como un piano de grande Penalti indiscutible 9 de la segunda 0-1 Así empieza la segunda parte En el Bernabéu Sonido de partido De la jornada Carrusel Deportivo Con la gama Renault De vehículos comerciales Mantenimiento hasta 30.000 kilómetros Dos años de garantía Que pasen las estrellas Renault Kangoo Traffic Master Master Propulsión Gama Renault De vehículos comerciales Entre profesionales Es rodilla Y creo que es al apoyar Después del tiro En el pie de apoyo Sí señor Ah el pie Yo creo que rodilla No no me refiero Que es en la pierna de apoyo Cuando va a tirar De momento se retira Cojeando del terreno de juego A pesar de que había entrado La camilla Aplausos para Raúl Que va a ser atendido en la banda Pero tiene muy mala pinta Sí Cuando apoyas más la rodilla Mira le están probando La estabilidad precisamente Además Paco Yo creo que cuando le iba a pegar La rodilla no ha hecho La extensión completa Claro Se le ha quedado como El tableteo ese Es a veces menisco A veces ligamento A veces solo una detención Estoy diciendo Raúl No puedo No puedo Lo curioso es que por si acaso El lusomurgo no ha llamado a nadie Recordemos que está calentando Baptista, Pavón y Guti Y de momento Siguen calentando la banda Por cierto Que hoy Pablo Espera perdón Pablo García Largo, Ronaldo Que hoy decía Pedro Martín Que hacía mucho tiempo Que no se invitaba en el Bernabéu Un penalti Claro En un Madrid-Barça En un Madrid-Barça También te digo Hace mucho tiempo No se ve uno como este Uno de Mitchell me parece ¿No? Sí, de aquel que hizo Sergi Con las manos en el no-can Con Díaz Vega de árbitro No sé si os acordáis Una palomita Ese tenía que haberlo visto Manolo El juez de línea El árbitro no Claro Que va acompañando Claro Yo os perdonad Creo que también Va a seguir Raúl No tenía gente por delante Y tú El juez de línea también Espera que va Xavi Xavi se queda con la pelota Xavi puede ponerse la Messi Se mete Messi dentro del área Chuta Messi Clim, clim Clim, clim Clim, clim Caja Otro Casillas Otra vez Casillas Ahora con el pie Nos dice Antonio Camaño Desde Sevilla Que el árbitro de este derbi Gonzalo Vázquez No tiene los problemas de vista De Teixeira El del año pasado Y que les va a dejar jugar Con la camiseta verde y blanca A los jugadores del Betis ¡Eh, un burrito! Esto se merece un burrito Sí, señor Para que empiece el derbi Como tiene que empezar El Sevilla-Betis Había confusión, hombre ¿Verdad? Ahora estaba en 3 contra 1 Burrito Rey Que da mucho juego El 7, el 15, el mini El que quieras Burrito Rey Los mejores de España El rey de España El rey de España Vale, vale Olegué Puyol Tiene problemas El Barça El Barça ha regalado a Marquez Ya dos seguidas atrás ¿Eh? Que le ha hecho al Madrid como Sí, porque juegan demasiado relajado Como revivir Yo creo que le pasa al Barça hoy Lo que yo le veo al Madrid Hace mucho tiempo que le pasaba Que se ve tan superior Que hasta te relaja sin querer Yo creo No tengo la sensación Espera, que va la pelota para Olegué Olegué que la pelea Ahí está Pablo García Vuelve a volcar en banda Xavi con Roberto Carlos La rifa Roberto Carlos A ver Dime Perdona Manolo Llama a Luxemburgo A José María Gutiérrez Guti Que le regatee tanto a un futbolista como a este Este sí que es galáctico Y que no le quieran dar Lo que el chaval pide Me parece tremendo El que más Ahí va Michel Michel que la pone arriba ¡Puyosa! ¡Era del portero! ¡Era del portero! Te he dicho Minguella Que por arriba este equipo Tiene unos problemas con el portero Yo no sé si no tienen confianza en él El portero nos grita para mandar Esto es un problema de conexión ¿Quién es el portero? No solo con un balón que se da por arriba Yo creo que tienen bronca de Puyola Valdés Claro porque no ha gritado Se va Raúl Claro Si es tuya pídemela Claro Se va Raúl con ovación A ver cómo entra Guti María Pues probablemente con ovación Se va Raúl que le pone ahora el brazalete de capitán a Guti Aplausos para capitán del Real Madrid Que se va tocado Ovación tremenda para el 14 del Madrid ¿Qué puede decir Paco? ¿El qué? El Bernabéu ovación a Guti No lo puede ver Pero hoy le ovaciona Porque hoy van palmando 0-1 Ya lo desean Hombre es normal Es que Chavi, Chavi, perdona para todo Perdona Paco Entonces deja la bola para Deco Deco con la bola El avisario de los campos Vuelve a entregar el balón Para Ronaldinho Ronaldinho jugando para Deco Deco para Ronaldinho El Barça Gustándose Me decía Minguella anteriormente A micrófono cerrado Gustándose demasiado ya Lo mejor para el Madrid Es que se lo va a 0-1 Sí, es que Casi diría que tiene En estos primeros minutos El balón más fácilmente Y crea ataques Con demasiada facilidad Pero luego no lo termina Ahí va Guti con Beccan El Madrid Que quiere demostrar al Barça Que no está muerto Quiere llegar arriba Zidane la quiere poner Con Michel Michel pierna izquierda Centra Michel Marquez Saca de cabeza Balón para Beccan Vuelve a colgar la pelota Beccan Centra Marquez De pique que saca Balón para Deco Deco que la quiere poner Ronaldinho ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Barcelona! ¡Gol! 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 Golazo de Ronaldinho, trinca la pelota en la banda izquierda, se va de Sergio Ramos en carrera, se va de Elguera en carrera, se para delante de Casillas, le amaga el palo izquierdo y se lo clava al palo derecho, marca al Barça, marca Ronaldinho. ¡Oh! ¡Qué bien Valgeta hace este año! ¡Con Puritos Dux a la Champions! ¡Puritos Dux! ¡Banquillo del Barça, Laura! Se fue hacia el córner otra vez, esperó a todos sus compañeros allá, se abrazó con ellos, pero quien más los celebró fue Frank Rijkaard, madre mía, el brinco que pegó. Es que se veía venir, diría Oliveros, pero la peor noticia para el Real Madrid, María, es que queda media hora. Es la peor noticia, la verdad. Y media hora de contragolpes de estos puede ser un escándalo. Y media hora con Batista salido de una lesión como una opción. Coño, que ponga a los que han estado jugando todo el rato, que estaban bien físicamente. Bueno, pues ya eso no tiene remedio, Manolo, en cualquier caso. Y además tú no tienes la culpa. Claro, media hora queda. Sergio Ramos se lamentaba la culpa, no eres del chaval. Intentaba animar Pablo García. Luz Amburgo se sienta desesperado. Ahí va Pujol, perdona Paco, perdona que vuelve a contra del Barça. Pujol toca la pelota para Beko. Ahora el Madrid que quiere recular por mediación de Bekan. Balón para Ronaldinho. Sigue Ronaldinho con la pelota. Va a buscar el apoyo de algunos. Sigue Ronaldinho con Michel. Pelota para el Milsson. Y sobre todo, perdón, error del Milsson. Sale Bekan, Bekan para Ronaldo. Primera que toca Ronaldo. Tapono Márquez. El cuero de Guti para Zinedine Zidane. Zidane la quiere poner. Pujol, Robinho, no es fuera de juego. Pujol, Robinho. Robinho dentro de la área, Caracolea. Amaga Robinho. Una, dos, tres. La está operando Ronaldo al segundo polo. Qué bien Robinho, centro. Lo que ha fallado Ronaldo. Casi de tacón. Casi de tacón. Lo que ha fallado Ronaldo. Ha querido meterla de espuela, pero el balón venía demasiado rápido y no la... Muy fuerte, sí. Bueno, que lo ha fallado, Paco. Sí, sí, no, ha fallado clarísimo. Es un fallo, que posiblemente era un fallo, como decía anteriormente María, de que no está bien físicamente. Vicente, si el Madrid en su primer tiro a puerta, que aún no ha llegado, marcar a un gol, pues todavía, ¿no? Porque cambia el ánimo y cambia muchas cosas. Pero, como no, está muy expuesto a que sea escandaloso esto. Corajo, es que solo van 0-2. Por eso digo, Vicente, que está expuesto al escándalo. Sí, sí, te estoy escuchando. Es verdad que al Madrid le cuesta mucho replegarse. Una vez que pierde el balón, prácticamente se encuentran indefensos el Guerra. Ahora mismo se encontraba el Guerra y Roberto Carlos, me parece. Y, sin embargo, el Barcelona se repliega, se juntan bien y tiene todo a favor ahora mismo. Bueno, yo no sé, en el banquillo a veces se deben de ver partidos distintos, claro, de los que vemos en la tele y en la grada, pero es que ¿en qué pensaría Luxemburgo para no intentar cambiar todo, bueno, todo lo que pueda, en la segunda parte? A lo mejor no puede mucho, pero yo, para ver a Ronaldo cómo está, voy a decir una barbaridad, soldado, para ver a Ronaldo cómo está ahí. Pero soldado, como no lo traiga de su casa, ya sé que no está. Para ver a Zidane cómo está, pues... Espera, espera que va Zidane, Zidane con la pelota, Zidane quiere meter el largo para Roberto Carlos, llega Roberto Carlos con el Puyola, pone Roberto Carlos, abajo, asomaba Guti y me lo metió la pierna a Marquez. En Madrid, eso sí, Vicente Tucas, el entrenador, casta tiene. Sí, pero hay jugadores que están muy bien en el Barcelona. Falta de Pablo García. Ese es de amarilla. Falta de Pablo. El papel de Puyol, extraordinario, este mismo Gio, que no se caracteriza tampoco por ser un jugador defensivo, está haciendo una labor, Edmilson se mete bien entre los centrales, en fin, los dos medios, Xavi y Deco, maniobran bien, quiero decir que están jugando mejor y cuando un equipo juega mejor, lo lógico, lo normal es que se manifieste en el resultado, con su estilo. Y 8 casi de la segunda, 0-2, está ganando el Barça. ¿Os acordáis cuando Vanesto tenía la compra y vuelo, aquella de you buy, you fly, you fly, you buy, you fly, y la 1-2-3, aquella que decían, fuera, sin perdón. Pues ahora ha dicho Vanesto, se acabó el tema, ahora junto dos en una y la armo. Y ha buscado a Fran Sinatra de cómplice y mírala que ha armado. Ahora hay una compra y vuelo, 1-2-3 de Vanesto, con las ventajas de la compra y vuelo y las ventajas de la 1-2-3. 1% en Super Hyper, 2% en grandes almacenes, 3% en gasolineras, y además, si echas 50 euros de gasolina, te devuelven un euro y medio y acumulas 8 puntos para volar gratis. Estos de Vanesto están completamente locos, la culpa la tiene el de los ojos azules. ¡Gran Sinatra! Compra y vuela, 1-2-3 de Vanesto. Balón para el Madrid, repito, el Madrid a base de Casta, ahora quiere intentar llevar el partido a la portería del Barça, Cuero que recibe Zinedine en banda derecha, va encarar a Gio, ya llega la ayuda de Deco, mete la bola para Ronaldo de la 3, Ronaldo se la lleva a Trompicón y le puede pegar Ronaldo, con el Puyol, aguanta Ronaldo Balón, le quita la bola a Puyol. No ha ido nadie a ayudar al brasileño, ¿eh? No, y Ronaldo puede que enchufe una, pero es que el partido que ha hecho, y son 19 de la segunda parte, el Madrid como decía a mí que ya ha jugado con 3 menos. Sí, pero una pregunta, Ronaldo ha hecho un mal partido porque no está bien, evidentemente, pero yo no culpo a Ronaldo, Ronaldo es un rematador, puede estar bien o mal, pero Ronaldo lo que necesita es que le ponga el balón para rematar. Lo que te digo es, has apostado por él, como has apostado por Zidane, no te has salido hasta algo porque se veía venir que estaba más cerca al 0-2 con el empate a 1, ¿no? Lo peor la imagen, ¿eh? La imagen, la diferencia. Pero espera, pero no, que va de todo, se monta en la bota de todo, mete velocidad, se la pide Ronaldinho para la izquierda, esto se quiere marchar del guerra, se mete en la gana de todo, hace un quiebra, Miche, se va por el Ronaldinho, Sergio Ramos evita el tercero. Qué generoso ha sido de todo ahora. La diferencia de clase de uno y otro. Eso es lo que va a calar en el público. Le va a dar las gracias a de todo por el balón que le ha puesto. No, es que ahora, aparte de que la primera parte, Messi, todo y Ronaldinho estuvieron espléndidos, es que ahora cuentan con todo el espacio del mundo para la última. Y no te olvides de este, de Deco, madre de mi vida y de mi corazón, este, este, uf, madre de mi vida, Deco a Messi, Messi con la pelota, vuelve a aguantar Messi, y luego este detalle, el Barça coge la pelota de la frontal del área y se está quieto porque el Madrid no tiene fuerza ni para ir a morderle ahí. Presionarle. Ahí vuelve la pelota, va a buscar a Ronaldo y Gio, salta a los dos, ganará Gio con Ronaldo, dice el colegiado que falta el brasileño. Lo peor para el Madrid, el golpe de efecto que puede dar hoy el Barça. Bueno, perdona Manolo, no sé si es la mejor solución porque también lleva muchísimo tiempo sin jugar, viene de una lesión seria de rodilla, pero el segundo camión en el Madrid va a ser Baptista. Y otro detalle de Alcalá, el público. Por Zidane se supone, ¿no? El público, bueno, el cambio ahora lo veremos, como decía María, de todas formas Paco, a lo que te apuntabas es que hay Guti, Baptista y absolutamente nada más. Y en cuanto al público, ojo al balón para todo, Manolo. Sigue, sigue. En cuanto al público no sabe si quitarse el sombrero con Ronaldinho, si aplaudir el juego del FC Barcelona, Messi fuera, si preguntarle a Luxemburgo de qué va o se mirar hacia el palco. Entre tanto no hace absolutamente nada, a excepción de detrás de la portería de Víctor Valdés, que intentan animar infructuosamente al equipo y, bueno, pues el Bernabéu callado que parece casi casi la escala de Milán. Perdón Alcalá, se va Pablo García. Mira qué bronca para Luxemburgo. Aplausos para el uruguayo, bronca para el cambio, yo no entiendo nada. Pablo García viene de sin dormir casi, ¿no? Pero bueno, da igual. Cuando decía Alcalá, es que no hay más que Guti y Baptista, es que un entrenador tiene que estar para que haya más. Quiero decir, ¿quién roba más balones en el centro del campo? ¿Sergio Ramos, pletórico de fuerza o Pablo García fundido? Porque se inventa pavones de central y, no sé, es que le pagan para sacarle todo el jugo a una plantilla. El peor que ha estado este último mes. Y ha sacado petróleo de lo que tenía. Con ocho lesionados ha ganado tres partidos consecutivos del Madrid. La cuestión es a ver si ha puesto a los que mejor estaban, que es la dura que me queda a mí. Era que va Ronaldo, Ronaldo ahí dentro del área. Ronaldo que quiere sacar petróleo entre tres. El balón que lo riza Ronaldo, va Batista a buscarlo, lo baja Batista. Pelota para Valdés. Mensajes, estamos en el ecuador de la segunda y esto está 0-2, Evia. Dice el primero que lo mejor que le puede pasar al Madrid es que solo le caigan dos. Luxe, haz caso a la maya o nos meten seis. Pregunta Paco si Luxe quiere que se junten, ¿por qué no cambia a los tíos que están en coma? Este Robiño sí que es gaseosa, dice otro. Javier, asegura que nunca ha visto una conspiración contra el Madrid más rara que esta. Y desde Valencia recuerdan varios que lo que le ha hecho Roberto Carlos Sato ya se lo hizo a Villa en el... Está... Peligro, peligro. Messi frontal del área. Se va Belguera, Messi, chuta Messi. Uy, si llega Beleto. Uy, si llega Beleto que desdobló por detrás. Le quiere dar Xavi la pelota a Guti, balón de Eto, Eto para Messi, se mete Messi, chuta Messi. Corner, yo creo, lo ha salvado Michel abajo, ¿eh? Sí. Bueno, ahora sigue estando más cerca el 0-3 que el 1-2. A ver, el público, el público, el público, alcalá. Como durante todo el partido. El público, hay gritos de fuera, hay gritos de fuera, silbidos constantes. Lo ha dicho Paco, están temiéndose el 0-3 de un instante a otro. Deco, centra Deco. Elguera, Sergio, Ramos y Michel que quieren mantener a flota al equipo. Batista entrega la pelota al Limán. Deco deja pasar el cuero y vuelve a ser saque de banda a favor del FC Barcelona. Y va a entrar Andrés Siniestra, le acaba de llamar Fran Raikard, le está dando instrucciones. No, Balón quiere todo bien. Supongo que por Messi a lo mejor, ¿no? Puede. Podría ser por Messi. O Deco, que viene de una lesión. Pero es que Deco está muy... Bueno, pero está... El otro día también jugaron ese partido en un campo muy malo. Lo de Deco es un espectáculo, hacerme caso. Bueno, la tele es que posiblemente solamente la cama... Y el Barça, y el Barça. Y el Barça en general, el estilo del Barça. Espera que va Michel, Michel arranca de atrás, repito, la casta le queda al Madrid. Solamente nombres como este, aguanta Michel, dejando para Zidane. Pelota en la frontal, Zidane para Ronaldo, fuera de juego. No vale, no vale, no vale. Un pasito adelante de Nilsson. No vale. Por un poquito. Sí, yo creo que un paso, pero... Vamos a verlo. Son las 9 y media, como si fuera una ronda. Recuerdo que se jugaron ya dos partidos. Getafe 0, o sea, es 1 a 0. Y Villarreal 0, Zaragoza 0. Esto va 0-2, es fuera de juego. Sí, por muy poquito, pero una pierna o algo así, tiene medio cuerpo adelantado. Y en media hora el Sevilla-Betis. En segunda edición, Valladolid 1, Tenerife 1. Elche 0, Almería 0. Y Yeida 0, Sporting 1. Y en baloncesto ganaron los de casa esta tarde. El Gran Carrera y Alverrogan y el estudiante Salpa Mesa. Va a entrar sí por Messi, ¿verdad, Laura? Sí, sí. El primer cambio de Rijkaard. Se retira el argentino en estos momentos Leo Messi. Se va hacia el banquillo, donde va a ser y es felicitado por los técnicos. Este no se queja, entra Andrés Iniesta. Ahora hablamos de Messi. Este año, una vez más, en Carrusel Deportivo, veterano. Para elegir al Deportista Español del Año, el ganador del trofeo, todo un veterano. Con el brandy solero de Bodega Sosborne, veterano. Que además regala cada semana, cada semana, dos entradas dobles de tribuna para ver a tu equipo favorito. 100 suscripciones mensuales al diario ASS y muchos premios más. Con veterano. Y un premio final, un viaje para dos personas a Alemania, para vivir en directo a la final del Mundial. Vete a tu bar, veterano favorito. Pídete un veterano. Envía por SMS el código que te dan allí y a ganar. O entra en todunveterano.com. El mejor deportista español del año con veterano. El auténtico brandy de Bodega Sosborne. Veterano. 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 El del toro. Lo intentó el Madrid, Manolo. 26 minutos, una vez más la raza de Michel, puso la pelota, balón al segundo palo. Otro balón bombeado que no llega a la defensa del Barça ni el portero. Ronaldo en el segundo palo, la peina con la coronilla pero hacia atrás. Y la bola que se va por línea de fondo. Balón arriba y niesta se mete Minguella a la derecha. No es Messi, tiene más el balón. Va a buscar mucho más los apoyos. Va a intentar dormir ya el partido. Y también va a respirar el Madrid sin Messi. Porque Messi de luego les ha dado la noche. Sí, es un cambio que ya... Ahora Minguella. Sí, es un cambio que... Pero que vuelve Xavi, que vuelve Xavi, perdona. Entra Iniesta por detrás, se deja la pelota de Iniesta. Pero asoma de todo con Roberto Carlos. Roberto Carlos la regala, balón para Olegué. Olegué con Edmilson. Edmilson con Iniesta. Me decías, espera un momentito que va Iniesta a intentar inicial. Buscando a Xavi. Xavi con la pelota. Xavi mete para Iniesta. Digo que es un cambio que hizo el entrenador el año pasado muchas veces. En lugar de Messi era Juli por Iniesta. Sobre todo en la segunda parte porque así viene un jugador que está fresco. Que juega muy bien el balón. Y que como en la ocasión que acaba de pasar en esta jugada. Busca mucha profundidad también. Evidentemente tiene otras condiciones de Messi. Juega mejor en el centro del campo. En posición ofensiva. Pero es un excelente cambio. Un excelente refuerzo en este momento. Porque yo creo que Messi ya en los últimos 10 minutos está un poco cansado. Había chutado, precipitado. Había hecho alguna cosa. Pues parecía que quería hacer un gol. También tengo una cosa, Miguel. Si el Madrid, si Luxemburgo quitara a todos los cansados, jugaban cuatro. No, bueno, hombre. Porque Barcelona tiene... Acabo de ver a Becker en toda la segunda parte por primera vez ahora. Sí, sí. No, no. Si te digo que ahí en directo el centro del campo del Madrid realmente es de una inutilidad total. En la tele, Paco, seguramente se ve la superioridad del Barça y no hay duda. Pero en el campo, viendo toda la perspectiva de cómo están los dos equipos situados, todavía se ve mucho más. Sí. Ahí está Eto'o con la pelota. Perdona, Paco. Eto'o sigue con Guti. Aguanta Eto'o. Se queda con el balón. Lo protege. Busca Ronaldinho por fuera. Eto'o quiere quebrar. Aguantando Eto'o va a ver a Iniesta. Se la pone Iniesta. Iniesta... Se ve mucho más y miras el marcador y dices, solo 0-2. Sí, bueno. La verdad es que para lo que ha sido, sí. Sí. Porque está Iker Casillas. Hombre, claro. No hay ninguna duda. Estábamos hablando de este tema del portero del Madrid, que yo no entiendo cómo el Madrid puede permitir que este portero salga al mercado en enero. Los tiros a puerta son 0 del Madrid, 6 del Barça y tiros fuera 2 del Madrid, 1 cada tiempo, por 6 también del Barça. Bueno, vuelve a jugar el Barcelona. Iniesta con la pelota. Se quiere marchar. Iniesta, caracolea. Se va de Robiño. Sigue con el balón. Dejó para Eto'o. Eto'o para Xavi. Xavi para Deco. Deco aguanta. Abre para Gio. Los rondos Alcalá no gustan al público, ¿eh? No. Los rondos no le gustan al público. Sin pacienta. Xavi le va a pegar. Xavi para Eto'. Eto'o con la pelota. Aguanta Eto'o y ya se crecen, ¿eh? Hay veces que ya se gustó, ¿eh? No, es que ahora era una jugada clara de pase de Xavi a Ronaldinho que se había corrido hacia el centro. Ronaldinho la busca. Aguanta Eto'o y te le hace la pared a Ronaldinho. Sale Helguera. Cargó bien Helguera. Qué bien puso el cuerpo Helguera para recuperar el balón. Y mete la pelota a tierra de quién, de nadie. Otra de la bronca. Si el 3-0 del año pasado lo que representaba era el cambio de ciclo, este partido lo que está representando es que ya hay una supremacía de juego del Barça sobre Madrid, que el Madrid tiene que intentar cambiar como sea. Es un golpe de efecto tremendo. Porque ya no es el resultado. Es que se veía venir que el juego de un equipo y de otro... Luego estos partidos pasa lo que pasa, ¿eh? Nunca responden a lo mejor a la diferencia de juego, pero es que había mucha diferencia de juego antes de y en el partido también. Paco, ¿y a ti te sorprende que Luxemburgo haya pedido cuatro refuerzos para enero? A mí no me sorprende viendo esto, ¿eh? El problema no es solo el número de refuerzos, el problema es qué refuerzo. ¡Es la que va Guti! Guti abre en banda derecha para Michel, la puede poner Michel. ¡Centra Michel! ¡Batista! ¡Sáquenle puerta! A mí me sorprende más... Que por cierto, ya te lo digo, no los tiene. No, ya. Más que ha quedado claro hoy. No, no, pero que no los tiene, pero desde que llegó. O sea, no los tiene porque hay que tener muchos para tenerlos, pero él, si los tiene, son pequeños. Espera un momento que los va a poner Valdés. Por cierto, ¿qué hace la récara ahí, Laura? Ah, estaba marcándole. ¿Qué decía el récara al equipo? Que tocara, ¿no? Que tocara más la pelota con más intensidad y estaba un poco dando instrucciones Andrés Iniesta. Se hizo daño Carres Puyol en la última jugada en las cervicales, pero bueno, este jugador ha jugado viendo estrellitas, según dijo una vez, o sea que va a seguir sin problema. Y perdona, Manolo, minuto 30 en este instante de la segunda parte, en la zona de la grada en la que yo me encuentro, en la tribuna de preferencia, muchas decenas de aficionados empiezan a desalojar pacíficamente el Santiago Bernabéu. Se va Robiño de Beko, aguanta la pelota Robiño, va a buscar a Bekan en el pase. Se la pueden poner a Bekan, buena pelota, buena pelota, lo cuelga Bekan al segundo polo. No llega Zidane, no le crees que deja que el balón ruede y vuelve a tener la pelota el FC Barcelona. Bueno, tercer y último cambio en el Real Madrid, va a salir Carlos Diogo, que también llegará bastante cansado, porque yo junto con Pablo García ayer, de ese megaviaje desde Australia, pasando por Montevideo y compañía, va a salir Diogo tercer y último cambio en el Real Madrid. El balón que lo tiene Batista, Batista con Roberto Carlos, vuelve a tocar Roberto Carlos para Guti, Guti aguantando la bola, deja para Ronaldo, Ronaldo le va a pegar, le pega Ronaldo, sin problemas para Valdés. Primer tiro a puerta del Real Madrid, en el minuto 31 de la segunda parte, y ha sido más bien flojete, y ahora porque entrará Diogo, enseguida lo sabemos. Katy Sar, presenta. Hijo, hablaba con tu padre que con tus 30 añazos, ¿cuándo querrás dejarnos e independizarte? ¿Y vosotros, mamá? ¿Iba yo a dejaros solos? ¿Así como así? Nunca, mamá, eso nunca. Dicen que es un hijo entregado. ¿Eso le dijiste? ¿Y a ti qué te parece? Si me largo y pago yo una casa, explícame cuándo iba a salir contigo de fiesta. Sus verdaderos amigos saben cómo es. Katy Sar, donde hay amigos. Mira por dónde, Manolo. Michel, de lo mejorcito del Madrid, pese a que le ha tocado bailar con Ronaldinho. Ahora golpeó fuerte. Buena parada de Valdés. La primera que hace el portero del Barça, en dos tiempos blocó el balón. Dos tiros en un minuto. Sí, y tengo la sensación, te lo voy a decir, que el Barça, como que ya ha visto el partido ganado. Está hueveando. Demasiado, demasiado, demasiado. Tengo la idea que ya lo ha visto ganado. Ahí va Ronaldinho. Cuidado que puede haber peligro. Ronaldinho va a encarar a Sergio Ramos. Ronaldinho. Se mete, se mete en la área. Se presenta adelante. El portero chupo otra vez. Gol, 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 gol. Gol, gol. Gol de Ronaldinho. Aplaudan el Bernabéu de Ronaldinho. Gol, 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 gol. Gol del Barça. Jugó a Ronaldinho para la izquierda. Los madridistas aplauden el abrazo. Sí, señor. Aplaudan el Bernabéu de Ronaldinho. Se va Ronaldinho de manera espectacular. De un hombre como Sergio Ramos en velocidad. Y la pone abajo. El Madrid prefirió a Beckham. No quería Ronaldinho. Ronaldinho mete. Mira, mira. Alguien ve. Escucha el Bernabéu. Fuera. Primero se han puesto prácticamente todos en pie. Reconociendo deportivamente la superioridad del Barcelona. Y de ese jugador en concreto. De Ronaldinho. E inmediatamente después. Al menos en mi zona. Algunos se han girado hacia el palco. Y han empezado a gritar. Fuera, fuera. Broncazo en el Santiago Berrao. La peor noticia para el Real Madrid es que quedan 12 minutos y lo que añadan. Y yo no he visto al Bernabéu aplaudir a un jugador de Barça. Desde que Maradona sentó a Chendo, me parece que era. Y marcó aquel jugador. Juan José, verdad, Chendo fue bastante, sí. Copa de la Liga. Y saliendo un detalle, Paco. Iba a entrar Diogo María. Y ha dicho Lusenburgo que se acabó, que no entra. Nada, nada. Se ha sentado. Si es que esto ya no tiene remedio. Como dice Paco, lo mejor es que se pase esto cuanto antes. Pero ojo, porque es que... Lo mejor para el Madrid. Para el Barça está ante una ocasión de repetir el 0-5. No, no, no. Para el Madrid. Decía Paco una frase. El Barça está guaviando. Tengo la sensación que si el Barça dijera, le voy a meter 7. Te lo digo. Tengo la sensación, ¿eh? Es que se mete. Mira, mira, mira. Ahí va Eto. Eto amada. Pero 7 a partir de ahora, que ya lo sabía haber marcado antes. Bueno, que cayó el tercero y se nos ha olvidado celebrarlo. 2 del Balón de Oro. A ver, señor, ya ha habido un gol, ¿no? Puede que sea de cucaracha, hormiga y tontería. De arriba he puesto duritos. Y que dos goles del Balón de Oro, ¿eh? Porque son arrancadas personales en ambos casos. Sí, con espacio por delante, pero también contra defensas muy rápidas. Como Ramos y Elgara, que son rápidos ambos, ¿eh? Sobre todo Ramos. Es que dos veces ha ido de Ramos como ha querido. Bueno, pues vuelve a tocar el Barça. Olegué, Laura, ¿cómo está ese banquillo? Pues imagínate, saltando aún después del tercer gol del Barça. Y por cierto, en la celebración de los Azul Granada, y algunos jugadores que se giraban a mirar a la grada porque no se creían lo que estaba pasando. E incluso a los 600 aficionados del Barcelona, que están en un córner en la parte superior, les fueron a agradecer el soporte. Le acaba de decir Lusenburgo a Michel Salgado que no vuelva a subir. A buenas de la manga verdes. Que no vuelva a subir la bicha. Pues ya ha sido lo único bueno del Madrid. Pero las dos veces como Ronaldinho se ha aprovechado que no esté Michel, porque los dos goles, acuérdate, no estaba Michel en los dos. Y ha dicho, no vuelvas a subir. Cuando ha terminado la jugada última del Madrid que ha intervenido Michel, el balón ha ido a las manos de Valdés, y Ronaldinho estaba totalmente solo y le estaba reclamando a Valdés que le sacase el balón directamente hacia él. Pero el coraje de Michel no debería ser un problema. O sea, debería haber un equipo estructurado para taparle y darle el relevo a Michel. Claro, ese es el problema, Paco. Que Beckham, que es el que le tiene que suplir, pues no le suple. Ha sido el partido más cómodo fuera de casa del Barça en toda la temporada. Yo la de Beckham, te lo digo, yo evidentemente no soy sospechoso, nunca me gusta Beckham, pero claro, yo para mi amigo Gatti, para todos estos que hablan de Beckham, o sea, Beckham, aquí le tenemos a Beckham. Estos Beckham, un tío con muchos narices, muchas pelotas, pega la pelota como nadie, centra como nadie, vive la camiseta, pero chicos, la verdad es que este futbolista juega al fútbol, es que también es una broma. Yo también estoy pensando lo mismo de Raúl y de Pablo García. ¿Seguro? 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 ¿Seguro la defensa, Paco? Es que hoy son todos iguales. Los delanteros están para rematar, y los centrocampistas están para fabricar y para jugar al fútbol. Yo creo que se salva la defensa, por lo mucho que está teniendo que remar, y Casillas, pero todos los demás es suspenso. Lo que pasa es que hay suspensos recuperables, y hay suspensos que por edad ya no son recuperables. Es que el Barça juega un montón. ¿Qué tal cosa que te has enfrentado? Más allá del 0-3, le está dando un baño a Madrid. Ha sido el partido más cómodo del Barça en toda la temporada. Entramos en los últimos 9 minutos, 0-3, gana el Barça. Sabes que con Mail Movistar Empresa podrás enviar, recibir y gestionar tu correo electrónico en tiempo real, sin necesidad de estar en la oficina. Y además consigues el Nokia 93-0-0. Llama al 14-86 e infórmate. Vicente del Bosque está como los madridistas, supongo. Más bien callado. Pues mejor hablar de cosas positivas, ¿no? Y lo positivo lo ha puesto todo el Barcelona. Principalmente el daño que le han hecho las diagonales de Ronaldinho y Messi han sido extraordinarios, ¿no? Otros jugadores han jugado muy bien, pero estos otros han sido decisivos. Y uno es derecho, y juega por la izquierda, y uno es zurdo y juega por la derecha. Por la izquierda. Y uno es zurdo y juega por la derecha. Siéntate, qué malo eres, Olivero, me salió, Olivero. Y pensar que Ronaldinho y el otro eran del Madrid, me dice. Eran del Madrid casi, ¿no? Y el Florentino lo regaló. Sí, lo que era el PSG, el PSG, el PSG, el PSG lo dejó ahí un año más. Pelota que lleva el Milson, el Milson para Eto'o, Eto'o tiene el balón, está para pegarle. Quería hacerse un autopase, Elguera cerró las piernas. Va a volver a jugar Iniesta, Iniesta para Xavi. Xavi con la pelota, vuelve a dejar para Iniesta. Iniesta con el balón, conduciendo, tocando atrás con Márquez. Márquez con el esférico, levanta Márquez al espacio donde está Olegué. No controla Olegué, la bola que se va afuera. Saque de banda, ¿qué hace Lusenburgo, María? Pues está de pie con los... Sí, yo creo que es lo mejor. Está con los... Espera que le echen, espera que le echen. Pues ojito que... Ojito que llega la Navidad, acuérdate de eso. No, 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 aparte de que llega la Navidad, que le encanta a Florentino y su gente. Lo digo, para hacer cambios en el banquillo. Si es verdad, como decían y he leído, que este partido era el que iba a servir para marcar la línea del futuro del Real Madrid. Si salía Carlos, si salía Cruz. Ojito que este marcador y este resultado son los que Dao quita crédito a un entrenador, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues Puyol, para Olegué. De todas formas, yo simplemente creo que el Barça ni te da ni te quita crédito. Yo creo que el Barça es mejor que todos los demás. Bueno, pero... Espera, espera, espera. ¿Duele? O me cao que duele. Duele, duele. Lo que queda claro es que no... El Barça puede ser mejor que todos los demás, menos que el Madrid. Sí, sí, sí. Pero que es mejor ahora que el Madrid. Ahora mismo es mejor que el Madrid. Y eso es lo que duele. Yo creo que casi todo el mundo lo ve, a menos los que no lo ven. Espera, gran pelota, que son unos pocos todavía. Guti que tiene la bola, aguantando a Guti. Guti sigue Guti con el balón. Y a todo esto, Laura, ¿ahí qué hay abajo? Pues que aquí hay un Rijka sentado en el banquillo, más ancho que Pancho, disfrutando del partido. Y Batista, el hombre peleando, intentando recuperar de esa lesión que se produjo. Recuerden el partido de Champions. Bola para Guti. Guti con la bola, tirarle en Marquez. Ronaldo aguanta a Guti. Vuelve a tocar para Batista. Se les dobla a Michel. El balón que llega para Robinho, por el centro de Robinho. Ahí lo va a tener complicado. Lo tuvo complicado. Es muy difícil por ahí. Y muchos asientos vacíos ya. Sí, se le ha ido mucha gente. Se le ha ido mucha gente. Edmilsson, juego para Xavi. Por cierto, Edmilsson muy bien también de medio centro, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Bueno, en realidad, todo lo que ha sido centro del campo, yo creo que la superioridad más grande en este partido se ha creado en el centro del campo entre un equipo y otro. Entonces, empezado por Edmilsson, siguiendo por Deco, Xavi y todos los que han participado en algún momento dentro del campo, es que han absorbido totalmente al Madrid, que ha sido, había unos agujeros impresionantes. Si pudiese ver un partido ahora jugada a jugada, situación a situación, hay momentos de una superioridad del Barcelona numérica, ya no digo de juego, totalmente... Por cierto, que no lo hemos dicho, Barça líder, ¿eh? Empatado a punto con Onos Asuna, 25 a ambos, pero por colabraje Barça líder. Ahí va, Xavi. Por primera vez esta temporada. Sacará Guti en largo, pelota que va para Robinho, Robinho con Puyol, el cuero que vuelve nuevamente para Guti, ha pitado la falta de Iturralde, González, estamos en el 39 y medio. En la grado, lo decías Alcalá, la gente es que se ha ido, ¿eh? No, no, la gente lleva un cuarto de hora yéndose. Se han ido miles y miles de personas, pero desde el minuto 25 de la segunda parte. A ver si tenemos el dato de en cuántas jornadas le ha sacado el Barcelona nueve puntos al Madrid. ¿Por qué? Porque iba más cinco y ahora va al Barça más cuatro. En cuatro jornadas, yo creo, ¿eh? Pero ahí la pelota ha pedido fuera de juego de Robinho, ¿lo ves, no? Sí, es fuera de juego. Pues lo marca el fuera de juego. Hay que recordar esa pelota que va a poner en movimiento Víctor Valdés. Le quedan, al Barça le quedan dos cambios, ¿no? Sí, sí, le quedan dos cambios. De hecho están Mota y Silviño calentando durante toda la segunda parte. Pero de momento parece que Rijkaard no tiene ninguna intención. Que no valga para nada, yo creo que Robinho estaba en línea, ¿eh? Sí, había cuatro jugadores fuera de juego. Robinho era el que mejor estaba de los cuatro. Últimos cuatro minutos, 0-3, ganó el Barça. Y ahí está aquí, PC Football 2006. Con modo Pro Manager, pretemporada. Asistentes de juego, competiciones oficiales y nuevo simulador. PC Football 2006. Y a la venta, el manager que esperabas. Dale. Manolo, dale. Bueno, pues aquí quien le da la pelota es Beckham al capitán, a Guti. Guti que quiere abrir en banda izquierda para Roberto Carlos. Roberto Carlos con el balón. Sigue con el balón Roberto Carlos. Lo ha jugado para Guti. Mal control de Guti. Llega Ronaldinho. Se tira al suelo Guti. La bola que la abre viene en banda derecha para Bichel Salgado. Gio recura porque espera que llegue la ayuda de Deco. Vuelve a tocar ahora para Beckham. Beckham abre la pelota en banda para Robinho. Robinho controla con el interior. Va a intentar encarar a Iniesta. Quiere salir por fuera. Iniesta que le cierre, aunque le vuelve a dar salida por dentro. Robinho pisa la pelota. Y hay falta de Iniesta, ¿no? No. Se ha resbalado, Robinho. Se ha pitado la falta. Se ha pitado la falta. Igual la ha dado, ¿eh? Yo creo que habrá una fiesta ahora en Canaletas. Y en el aeropuerto cuando llegue el Barça, tremenda. Bueno, pues. Eso ya no sonó bien. No, no, seguro. En el larguero no lo contesto. Hasta Gaspar. Vamos ahí. Que esto es lo que mejor hace Beckham, que es poner las pelotas. Ahí va a ponerlas. Vamos a ver cómo cuelga ese balón. Valdés se pone al segundo palo. Beckham ejecuta balón al primer palo. Batista, Alguera llegaban. Pero finalmente el que tocó fue Edmilson. Y la bola se va a la esquina. Corre. Ahí ha ganado el Barça. Con Edmilson ahí, ¿no? Sí. En el juego aéreo. Va. Pelota nuevamente para Beckham. 42 minutos la pone Beckham. Buen balón. Al punto de penalti. Dice Colegiado que qué? Involuntaria. Falta. Ah, falta de Batista. Sí, porque le dio con el brazo Márquez, pero ya había pitado. La mala ha visto con el brazo estirado. Yo estoy señalando ahí y digo, penalti. Es tremendo. Bueno, vamos a hacer ya la pregunta del jamón. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad. Su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen jamón Guijuelo, son la garantía y lo convierten en un jamón único en el mundo. ¿En qué temporada fue el último 0-3 del Barça en el Bernabéu? ¿En qué temporada fue el último 0-3 del Barça en el Bernabéu? Pues ya lo sabes, al 900-100-800, el primero que acierte gana, nuestro gran premio del sábado. Un jamón Guijuelo, único en el mundo. Dale, Manolo. Ahora pondrá la pelota en movimiento, se pican, becan y Puyol. ¿Qué pasa ahí, María Laura? Una falta del inglés, claro además. Le ha metido la pierna por detrás al capitán del Barça. Se ha revuelto Puyol y al final ha ido a Turral de poner paz. Sacará de banco, ¿no? Una zoncadilla normal. Yo creo que da balón, ¿eh? Sí, pero le mete la pierna entre las de Puyol y lo tira. Bueno, estamos en el 43 y medio. ¿Qué grita el público ahí abajo? Bueno, el insulto habitual hacia Barcelona, ni bola. No, no, perdona, es que pensaba que he quitado otra cosa. Perdón, ahí va la pelota que va a poner Olegué. Olegué, Iniesta se lo ofrece también. Xavi, la bola que va para Xavi. Xavi para Olegué, peleaba con Zidane. Saca de banda a favor del Barça, el del Madrid fue el último que tocó la pelota. Cuero favorable al conjunto del FC Barcelona. Estamos ya casi en el 44. José Francisco, ¿cuánto? Sí, se va a meter en tres minutos más, pero nada. Y luego también, ahí está Roberto Calo, le pegó, ¿no? Falta. Hay otro detalle, el Madrid, Paco, decía lo de la María, juega con el Olympique aquí, se juega la primera posición, y va a noeta el domingo, ¿eh? Y el Barça, en cambio, el domingo juega en su campo con el Racing, ¿no? Será una semana dura, sí. El León, por cierto, está terminando su partido, va ganando 2-1 al Troyes. O sea, sigue visto al Olympique, ¿no? Bueno, en aquel año, por si quieren pistas, del 0-3 ganó la Liga del Barça, ¿verdad? Sí. Ahí está Michel, vaya dos enciclopedias que tenemos, la pelota es largo, cuidado que no hay fuera de juego, Ronaldinho y Sergio Ramos, Sergio Ramos, Ronaldinho le roba la cartera, toca Ronaldinho la pelota, la quiere bajar, pone el cuerpo, llega Michel en la ayuda, se quita hasta Ronaldinho del medio, aunque finalmente el que metió la pierna fue ahora Deco, y esa que de banda se duele Deco de la espalda, ¿no? En el salto parece que ha recibido un golpe. Si le llegan a dar el Balón de Oro, uy, ¿qué pasa en la grada ahí? Debe haber algún enfrentamiento, me parece. Porque está de esos ánimos muy caldeados, Paco. ¿Te ha parecido el palco o no? No. Si se pegaña en el palco nos vamos todos, ¿eh? No, broma, hombre. No, para romper un poco la seriedad. Que fue un mundo muy serio aquí. Iba a decir que si le llegan a dar el Balón de Oro a Lampard, y después hace Ronaldinho estará mejor que ha hecho hoy. Por cierto que nos vamos al 46, solo un minuto añade el árbitro. Menos más, ha hecho el corte. Bueno. Ha venido a preguntar primero a Lucemurgo. Un minuto. No hay nadie en el campo, ¿eh? No, 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 es tremendo decir, pero fíjate. O sea, claro, si hay 0-3 ahí en casa, tú. Si enfocan las cámaras, vaya funeral. Ahí está Michel, tocó, pelota atrás para Sergio Ramos, no se complica Sergio Ramos. Riffa arriba, Beckham con Deco, Márquez salta de cabeza, balón que va a ganar Beckham con Deco, ahora Deco ya prácticamente no quiere arriesgar, sabe que tiene una amarilla, roba a Xavi, ha perdido Beckham, se va a acabar, se va a acabar. Yo creo que no va a querer prolongar tampoco más. No, si lo ha hecho a propósito, el partido está resuelto y no quiere que haya... Como prolongar la agonía. Xavi para Deco, Deco para Xavi, hacen rondo los del Barça en el Bernabéu, 0-3 ganan, pelota para Iniesta, se lo está contando en directo el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, el final para el Milso. Se acabó el partido, Laura, tú primero con María. Los jugadores... Perdón, perdón, Laura, a ver el público. Rápido el himno, te va, ¿no? Ya sabes cómo es esto, la bronca generalizada, de momento pitido, hacia el terreno de juego, hacia el palco, pero el que tiene que poner el tocadiscos ha estado rápido. Ahora, Laura. Y mientras...